¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Y el deseo de que se encuentren bien en cada uno de sus hogares. Sean bienvenidas y bienvenidos a su programa Aprendo en Casa. La profesora Blanca y quien les habla, el profesor Aníbal, junto con Carmen y David, dos estudiantes del quinto ciclo, acompañaremos el desarrollo de este programa radial, que les aseguro será muy divertido. ¿Qué tal Blanca? ¿Cómo estás? Buenas tardes Aníbal. Buenas tardes estudiantes. Sean bienvenidas y bienvenidos a su programa favorito, donde las matemáticas se aprenden para la vida. Carmen y David, gracias por acompañarnos esta tarde. Antes de comenzar con nuestro programa, vamos a recordar lo que debemos practicar para no contagiarnos de COVID-19. Lo primero, quédate en casa. Así nos cuidaremos todas y todos. Evita tocarte los ojos, la boca y la nariz con las manos sin lavarte. Lávate las manos con agua y jabón al menos por 20 segundos, antes de comer y después de ir al baño. Cúbrete con el antebrazo al toser o estornudar. Utiliza tu mascarilla de forma correcta. No te olvides de practicar estas recomendaciones. Para este programa, es importante tener a la mano tu cuaderno de matemática. Lápiz, borrador, colores, tajador y regla. Quizá te sobraron algunos útiles el año pasado. Madre y padre de familia, es hora de que acompañes a tu niña o niño. Será una gran experiencia trabajar juntos para seguir aprendiendo. Ven, acompáñanos. Te necesitamos. Les brindo el título de este programa. Ubicamos nuestros sectores en un croquis para actividades recreativas en familia. Atención, repito. El título del programa es... Ubicamos nuestros sectores en un croquis para actividades recreativas en familia. ¿Qué aprenderemos en este programa? Aprenderemos a representar en un croquis las ubicaciones y desplazamientos teniendo en cuenta referentes. Y el criterio es... Expresa, en el croquis, los desplazamientos y posiciones de objetos o personas con relación a un sistema de referencia. Profesora Blanca, ¿cómo aprenderemos en este programa? Muy buena pregunta, David. Realizaremos las siguientes actividades. Escucharemos con atención la historia de la familia de Carmen. Registraremos en nuestro cuaderno la información que nos ayudará a resolver la situación problemática. Expresa, expresaremos la comprensión del problema. Seleccionaremos y ejecutaremos una estrategia para resolver el problema. Elaboraremos nuestro croquis para ubicar los sectores de actividades de disfrute en el patio y para desplazarnos con él. Reflexionaremos sobre lo aprendido. ¿Estamos de acuerdo? ¡Sí, perfecto! Estoy segura de que les va a gustar. ¡Será muy divertido! Entonces, vamos a iniciar recordando un poco nuestro salón de clases. Invitamos a que cada estudiante cierre sus ojos y recuerde... ¿Cómo era tu aula de clases? ¿Qué forma tenía? ¿Cómo estaban distribuidas las mesas de trabajo? ¿Dónde estaban ubicados tus materiales? Si te pido que hagas un dibujo de tu aula, ¿lo podrás hacer? A continuación, ¿qué te parece si escuchamos una linda historia de la familia de Carmen? ¡Presta mucha atención! Estaban Carmen y sus hermanos jugando a la gallinita ciega en la sala de su casa. A su papá le pareció divertido el juego, pero pensó que el lugar no era el apropiado. Después del desayuno, el papá comentó a su familia que sería bueno realizar actividades recreativas para fortalecer la concurrencia y el vínculo familiar a pesar de la pandemia. A su esposa le pareció una gran idea, porque ahora podrían aprovechar la oportunidad de estar más tiempo juntos y realizar algunos juegos los domingos para evitar salir de casa. Carmen y sus hermanos se pusieron muy contentos de realizar actividades recreativas en familia. Decidieron elaborar una lista de actividades y en consenso acordaron. Juego de tumbalatas Juego de argollas Presentación artística Exposición de los platos típicos Y contar cuentos Al llegar el día, quisieron realizar las actividades elegidas, pero no sabían cómo aprovechar el espacio. Carmen dijo que necesitaban ubicarlas por sectores, pero que tenían un problema. ¿Cómo podríamos organizar el espacio de nuestro patio para realizar las actividades y compartir en familia? Escucharon. ¿Qué está sucediendo en la familia de Carmen? ¿Podríamos ayudarlos? Les invito a escuchar atentamente lo que nos quiere decir nuestra amiga Carmen. Amigas y amigos, necesito aprovechar el espacio de mi patio por sectores. Para el juego de tumbalatas Para el juego de argollas Para el juego de argollas Para la presentación artística Escenario y espacio para los que observan Para la exposición de platos típicos y para contar cuentos ¿Cómo podría organizar el espacio de mi patio para realizar estas actividades y compartir en familia? ¿Te gustaría ayudarme? ¿Te gustaría ayudarme? Para el juego de argollas Para ello, debes tener a la mano los siguientes materiales Tu cuaderno de matemática Lápiz Borrador Colores Tajador Y regla Quizá te sobraron algunos útiles el año pasado Bien ¿Ya tienes dónde registrar la información? ¡Perfecto! ¡Empecemos! Carmen necesita aprovechar el espacio de su patio por sectores Para el juego de tumbalatas Para el juego de argollas Para la presentación artística Escenario y espacio para los que observan Para la exposición de platos típicos Y para contar cuentos ¿Cómo podría organizar el espacio del patio para realizar estas actividades y compartir en familia? Comenta con el familiar que te acompaña ¿Qué necesita Carmen? ¿Cómo lo harías tú? ¡Claro que sí! Se puede organizar en un gráfico ¿Verdad? ¿Será un croquis? ¿Cómo vamos a realizar el croquis? Bien Tendrá que ser en una hoja Utilizaremos una regla y un lápiz ¿Cómo es tu patio? ¿Qué forma tiene? ¿Cómo te gustaría ubicar los sectores en el patio para un mejor orden y desplazamiento? Con la persona que en estos momentos te acompaña Comenta lo que has pensado hacer Estudiantes Previamente les invito a que cada uno realice lo siguiente Organiza algunos objetos sobre tu mesa Como tu cuaderno, cartuchera, libro, entre otros Con ellos representa los sectores de las actividades recreativas elegidas Será un bosquejo del croquis ¿Qué les parece si elaboramos juntos el croquis en tu cuaderno o en una hoja de papel cuadriculado? Escuchemos a David Que tiene una idea de cómo deben ubicarse los sectores en el patio Sí Voy a dibujar un rectángulo Porque mi patio tiene esa forma Muy bien Seguimos Porque tenemos a la mamá de Carmen que está ayudándonos en el programa Ya estás lista, Carmen Te diré cómo he pensado que podría ser Como el patio es de forma rectangular Entonces, ¿qué dibujarás primero, Carmen? Dibujaré un rectángulo grande que representa todo el patio De rectángulos pequeños para cada sector Bien ¿Ya lo tienes dibujado en tu hoja de papel o cuaderno? Muy bien Continúa la mamá de Carmen Dibuja la puerta de entrada en el medio del lado mayor del rectángulo A su derecha ubica el sector para el juego de tumba latas Y a su izquierda ubica el sector para contar los cuentos La puerta es un referente Ya dibujé un rectángulo pequeño a la derecha que representa el sector para el juego de tumba latas Y a la izquierda dibujé otro rectángulo pequeño que representa el sector para contar cuentos Bien Seguimos El escenario de los artistas puede ubicarse al frente de la puerta de ingreso Delante del escenario dibuja el sector para los que observan ¿Ya lo hiciste? ¡Muy bien! Ya dibujé Al frente de la puerta Un rectángulo pequeño que representa el escenario de los artistas También dibujé un círculo en el centro del patio Donde se ubicará un muñeco de globos dando la bienvenida Como el muñeco estará mirando hacia la puerta Entonces ubicaré a su derecha el sector de juegos de las argollas Y a su izquierda el sector para la exposición de platos típicos Mami, en este caso el muñeco es un referente Ahora el croquis debe tener cinco sectores con sus nombres bien definidos Muy bien Buen trabajo Carmen Elaboraste un croquis Tú también elaboraste el croquis siguiendo las indicaciones de la mamá de Carmen Recuerda que Carmen también nos brindó alcances Muy bien Ahora En el croquis que has elaborado Representa con flechas el desplazamiento que podría realizar Carmen Desde el sector de contar cuentos hasta el sector de exposición de platos típicos Para que te ayudes Considera que tu frente señala el norte Y tu brazo derecho señala el este Tu cuerpo es tu referente Luego responde las siguientes preguntas mirando tu croquis ¿Cuántos pasos dará Carmen hacia el norte? Profesor Aníbal Según mi croquis Le da tres pasos Pues dibujé tres flechas ¿Cuántos pasos dará hacia el este? Dará cinco pasos ¿Podrías ubicarte en tu localidad con facilidad si no tuvieras un croquis? Sería difícil Me podría perder Carmen Un croquis ayuda Así es Necesitas un croquis o referentes para que te puedas ubicar Por ejemplo Calles Avenidas O algún lugar Observa que tu croquis te permite ubicarte y desplazarte con facilidad Pero siempre utilizando un referente En esta ocasión hemos tenido como referentes la puerta de ingreso al patio El muñeco de globos que se ubica en el centro del patio Y también nuestro propio cuerpo Ahora podemos dar una respuesta a la interrogante de Carmen ¿Cómo podría organizar el espacio de mi patio para realizar las actividades y compartir en familia? Elaborando un croquis que es un dibujo rápido Pues nos permitió plasmar la ubicación de los diversos sectores en el patio de la casa Recuerda Un croquis es un dibujo sencillo que representa una información determinada de un lugar o alguna idea Se usa para reproducir la distribución de un espacio Y para señalar los desplazamientos de objetos o personas Considera algunos elementos como puntos de referencia Lugares que sirven para orientarse y llegar al lugar que deseamos Para indicar dónde se encuentra un lugar Usamos las expresiones A la izquierda Delante A la derecha Detrás Como se habrán dado cuenta En este programa A partir de un problema que se presentó en la familia de Carmen Hemos elaborado un croquis para organizar el espacio Y ubicar lugares o sectores Y desplazamientos teniendo en cuenta referentes ¿Se han divertido? ¿Les ha gustado? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! A partir de lo vivenciado hasta aquí Reflexiona con base en las siguientes preguntas ¿Qué has aprendido en este programa? ¿Tuviste alguna dificultad? ¿Para qué te sirve un croquis? ¿En qué situaciones de tu vida diaria puedes utilizarlo? ¡Bien! Atención Estudiantes del quinto grado de primaria Para continuar con su aprendizaje Les invito a elaborar un croquis de algún espacio de su casa Con la finalidad de organizar cuatro actividades recreativas Y señalar algunos desplazamientos con dos referentes Atención Estudiantes del sexto grado de primaria Para continuar con su aprendizaje Les invito a realizar un croquis de su casa Con la finalidad de organizar seis actividades recreativas Y señalar algunos desplazamientos Utilizando tres referentes Luego Reflexionen sobre qué recomendarían a sus familiares Con respecto a la organización de los espacios Haciendo uso de un croquis Compartan sus recomendaciones con la familia Estudiantes del quinto y sexto grado de primaria Hemos llegado al final de nuestro programa radial Aprendo en Casa Para seguir aprendiendo Es necesario que complementes tus aprendizajes Sobre cómo representar en un croquis Las ubicaciones y desplazamientos Teniendo en cuenta referentes Para ello Te invitamos a desarrollar las actividades Que mencionamos a continuación Ubica en tu cuaderno de autoaprendizaje Matemática Quinto grado Unidad 1 Las páginas 12 y 13 Ubica en tu cuaderno de autoaprendizaje Matemática Sexto grado Unidad 1 Las páginas 13 a 15 Estimadas madres y estimados padres de familia Se recomienda que sigan acompañando a su niña o niño Para que participe puntualmente en los programas radiales Y para apoyar el desarrollo de algunas actividades cuando se requiera También para que cumpla con las actividades complementarias Como elaborar un croquis de algún espacio de la casa Para organizar las actividades recreativas que elijan Y señalar algunos desplazamientos con referentes Luego, una vez terminado el trabajo Pidan que les explique cómo lo elaboró Y para qué les servirá lo aprendido Finalmente, que lo coloque en su portafolio Estudiante ¿Recuerda que es importante organizar tu portafolio? Con los productos que indicamos en el programa radial Si necesitas apoyo Consulta con tu profesora o profesor Y revisa tu cuaderno de autoaprendizaje Estimada o estimado docente Bríndales el apoyo necesario Desde el medio por el cual te comunicas con tus estudiantes Para que tengan organizado con criterio Su portafolio en función de las áreas trabajadas Orienta a tus estudiantes Para que desarrollen las actividades planteadas en el programa Como elaborar un croquis Para representar las ubicaciones y desplazamientos Teniendo en cuenta referentes Identifica las necesidades de aprendizaje Retroalimenta y brinda a cada estudiante El apoyo que requiera Para el cumplimiento de las actividades De los cuadernos de autoaprendizaje Con el fin de complementar Lo desarrollado en el programa radial Que hemos concluido ¡Felicitaciones a todas y todos! Nos encontramos en el próximo programa de Aprendo en Casa ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Aprendo en Casa! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra secuencia Mejorando nuestras prácticas de cuidado El tema de hoy es Me cuido de no gritar, no insultar Y no dañar con acciones, gestos o palabras Quiero reflexionar contigo Acerca de cómo identificar Las formas de maltrato Que pueden estar dándose en casa Para hablar de este tema Primero comenzaremos reflexionando Sobre cómo se está dando El estado de emergencia en casa Este puede estar generando malestar En cada uno de los miembros de la familia Por ello, es importante reconocer a tiempo Estas situaciones y malos tratos Previniendo así la violencia Y encontrando alternativas de solución Frente a la emergencia Asumiendo compromisos y responsabilidades Entre todas y todos Te cuido y respeto en tiempos difíciles Una de las funciones básicas de la familia Es el cuidado y el respeto entre todos sus miembros Sin embargo, frente a esta cuarentena Pueden activarse temores, frustraciones Y el no poder manejarlas adecuadamente Puede influir negativamente Al momento de relacionarnos con otras personas Si bien es cierto Nuestras familias no son perfectas Estas pueden haber ido reforzando patrones violentos Que hemos naturalizado O que justificamos con frases como Todas las familias son así Así me criaron a mí Si me quieres, me tienes que aguantar Y si te pego, es porque te quiero Entre otras Por ello, te invitamos a escuchar Algunas prácticas muy sencillas Que te pueden ayudar a controlar tus emociones Identificar las situaciones de violencia Y mejorar la convivencia en la familia Identifica tus emociones En el transcurso de nuestras vidas Las diferentes experiencias nos muestran Cómo reaccionamos frente a ellas Y en esta cuarentena Debemos controlar nuestras emociones Para no agredir Insultar Golpear a uno de los miembros de mi familia Y para ello debo identificar mis emociones Y buscar acciones como Respirar profundo Contar hasta 10 Y entender lo difícil que es No relacionarte con tus amistades Compañeros de escuela Entre otros Pon al respeto por delante Esta es una regla básica de la convivencia No puedo pedir el respeto del otro Si yo no respeto a los otros Sin embargo Muchas veces pedimos que nos respeten Con gritos, insultos o maltratos Empecemos dando muestras de respeto Pidiendo disculpas si es necesario Enseñando a otros que no respondemos Según nos tratan Sino según Como quisiera Que nos traten ¿Qué hacer si estás en una situación de violencia? Debes tener en cuenta Que si eres víctima de una situación de violencia Es importante no quedarse callado o callado Busca a una persona de confianza Para contarle y recibir orientación o protección También puedes llamar a la línea gratuita 100 O escribir al chat 100 Para denunciar que estás en una situación de violencia Y ahí recibirás orientación y protección frente a ella Si vives en una zona rural Puedes recurrir a las autoridades comunales De MUNA o Policía Comunal Para que te brinde protección frente a hechos de violencia Rechacemos todas las formas de violencia Promoviendo el respeto y la escucha Entre todos los miembros de la familia Que todo ello nos ayudará A ser mejores personas Y ciudadanos más tolerantes y respetuosos entre nosotros Y por supuesto Enseñemos con el ejemplo Por eso yo Me quedo en casa Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú